Un choque en estos momentos con un automóvil blanco, con otro automóvil color azul. Un choque común y corriente. ¿Qué pasó? Un choque común y corriente. ¿Qué está filmando? Estamos preguntándote qué pasó. Una nota respecto de un choque común y corriente. ¿Vos viajabas en uno de los vehículos? Sí, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Los semáforos? ¿Alguno pasó el semáforo mal? Sí, el otro. No sé. ¿Y cuántos viajaban en ese vehículo? Te preguntamos para saber qué pasó. Es muy cómico. Gracias, te quiero. Es muy cómico. Gracias, te quiero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Es una boluda lo que me está diciendo. Yo venía en el otro auto. Sí. Contanos, contanos qué pasó. ¿Y nos llevaron puestos? ¿Qué pasa? Directamente así. Una crónica. ¿Y de esto hacen una nota? Sí, es una nota. ¿Voy a hacer una nota? Es un choque. Un choque común y corriente, como sucede en 18.000 millones de choques habitualmente en la ciudad de Buenos Aires. ¿De esto hacés una nota? Decime, ¿hubo heridos? ¿Alguna persona lesionada? Sí, sí. Todos nos golpeamos la cabeza. Pero están todos bien. Gracias a Dios. ¿Están todos bien? No sé quién está bien ni quién está mal. Los chicos, no sé, los chicos del otro auto estaban medio doloridos. ¿Fueron trasladados por el SAME? ¿Cómo hacen para mantenerlo en serio? Bien. Una de las mujeres que viajaba en este vehículo. ¿Cómo? Le tengo que contar a mi vieja qué vamos a hacer. ¿Qué le vas a contar? ¿Qué le voy a decir? Estuve en un choque. ¿Me estás jodiendo? No, no, te pregunto. ¿Estás jodiendo que haces una nota con esto? Estamos haciendo una nota, sí, sí. No pasa nada, boludo. Me alegro que no haya pasado nada y que no haya nadie herido de esto, ¿no? Yo le tengo que decir a mi vieja. Mami. Pero por suerte se lo puede decir que estás bien. ¿O no? Eso es bueno. En un momento me causa gracia. En un momento digo... Qué terrible. ¿Cómo causan yo? Bien. En esta esquina de... Soy un chacarita loco y me siento re copado, re piola. Y tengo muchas ganas de salir adelante, ¿viste? ¿Hiciste la remera vos de Chaca? Sí, me la hice yo. Yo soy pintor, ¿viste? Hago arzanía y estoy muy agradecido por toda la gente que vino hoy. Y pienso que hoy Chaca, hoy no se va a llevar un empate. Hoy gano. Hoy gano o pierdo. Una de dos. O ganamos o perdemos. El único paranoico de San Martín que yo, Mazzoni. El rey de la jungla. Gracias a Dios. Gracias por estar en vida. Gracias por ser un fiel a mi mujer. Me voy a la cancha recotista, loco. ¿Las chicas de Finoleo te dan bola? Sí, sí, porque saben que soy paranoico. Guate Chaca, loco. La gente de Murri, aguate Chaca. ¿Qué gana con el chamuyo o con la cara? Sí, con el chamuyo. Con la cara, mato. Yo si quiero me arranco en 10 minutos, me arranco 5, 6 minutos. Las niñas son re lindas, re fallo. Está loco que todos si vienen con cozo, con lo de morongue. No parece si no quieren ser golpeados, loco. ¿Vos me vas a golpear? Sí, acá nomás. No, amigo, no a la violencia. No, no a la violencia. No, no a la violencia. ¿Cómo se dice? Me gusta, loco. Esta gallita acá. ¿Te gusta? Sí, te lo robo. Acá nomás. Bienvenido. Bienvenido. A la ciudad de La Junta. Muchas tenkis, loco. Avante los estón de Chaca, loco. Te agradezco mucho, loco. Pero yo soy paranoico. ¿Yo soy paranoico? Voy a amar y paranoico. Avante todas las bandas, todos los grupos que cantan su vida. Que se matan cantando en la tribuna, loco. Fuerza por fecha, los sábados, loco. Los domingos. Y los viernes también. Y los viernes también. ¡Azones! Vamos ahora a nuestro móvil en Floresta, porque ha chocado un colectivo con un auto. Dos ocupantes. Había una botella con un líquido que podría llegar a ser cerveza y que fue secuestrada. A ver el testimonio. Usted venía en el vehículo, ¿verdad? Sí. Sí, venía en el vehículo. Se cruzó el colectivo, ni me pregunté, pero no sé. ¿La policía le secuestró una botella a ustedes que tenía cerveza? ¿Es así? Sí. ¿Ustedes venían de comer cerveza? Sí. Veníamos de comer en una parrilla y quedó cerveza y la pasamos a un envase. Nada más. Fue la mañana, nos encontramos, comimos al mediodía y no sé, que era 4 o 5 de la tarde. Cuando volvíamos pasó eso. Ah, perfecto. Bueno, le digo porque son cerca de las 11 de la mañana. Por ahí perdió un poco la referencia del tiempo. Bueno, entonces fue, comimos antes. Comieron un asado a la mañana. Le digo porque son cerca de las 11 de la mañana. Y no se puede comer un asado a las 10 de la mañana. Cuando usted quiera. Digo... Yo lo como a la hora que quiera. Le agradezco mucho el testimonio, señor. Me estás agradeciendo. Le agradezco por el testimonio. Bueno, gracias, muy amable. No le agradezco. Afortunadamente no estamos hablando de una víctima fatal. Pero en este lugar a un señor mayor de unos 65 años lo tuvieron que trasladar en helicóptero a un hospital para ser atendido. Este chico salió de algún lugar, bailable o de alguna salida que haya tenido durante la noche. Y se subió a ese auto a manejar alcoholizado. Me tocaste de frente, perdiste el control del auto. Abrí tu cachito. No te acordás de nada. ¿Estás en condiciones de manejar? ¿Me estás invadiendo? No, te estoy preguntando nada más. No, casi no está a una persona. Te estoy preguntando si estás en condiciones de manejar. ¿Estás invadiendo? ¿Es que un auto se puede convertir en un arma? No podés hablar, ¿no? No podés hablar todavía, no. Claro, pero no podés hablar por el estado que tiene. Buen día, señor. Disculpe la molestia de su hijo. ¿Pudo hablar con él? ¿En qué estado se encuentra? Bien, 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 se encuentra bien. Aparentemente no estaba en condiciones de manejar. Sí, estaba en condiciones de manejar. Lo que pasa es que hay un cuarto vehículo involucrado que ya tenemos la patente. Lo tocan de atrás, te estabiliza el coche, pega al otro auto y bueno, se produce el accidente. ¿Has vivido algún daño en el auto de su hijo del lado derecho? Yo no soy perito. Porque nosotros no vimos ningún daño. A ustedes sí son peritos, yo no. Yo no, ¿qué crees que hay un choque de atrás? Recién nos mostraba. No, es que está tocado de costado, vio. Pero es contra el mondeo, posteriormente a chocar al senda. Claro, bueno, pero ¿usted estaba en el lugar? Se veía la mecánica de la cuestión. Ah, que lo vio. Ah, bueno, entonces que diga él, que diga el testigo. A simple vista no hay ningún roce. Lo que quiere el papá de algún modo es moligerar la conducta de su hijo. A ver, siga hablando, vamos a acercarnos. Estos coches tienen paragolpes envolventes y aparentemente si vos lo tocas puede tener un rastro o no. Porque se mete y se sale, ve el paragolpe, no es un Ford Falcon. ¿Ve cómo se va y se viene? ¿Se da cuenta de lo que le digo? Entonces, ¿dónde quiere que tenga la marca? Cuando hay lesiones los conductores quedan... No, no hay lesiones. No, pero por favor. No, hablo yo. Me caigo, me levanto. Pero por favor. Hay dos personas heridas trasladadas. Trasladadas. Veremos lo que pase. Debe quedar detenido. Pero, pero, por favor. Veremos lo que pasa, anda cá. No, pero, pero, pero... El Citroën, según todos los testigos, circulaba a una velocidad altísima. El velocímetro quedó anclado en más de 170 kilómetros por hora. Las cámaras que están sobre el puente Pueyrredón darán la derecha o no a esta versión de los testigos. ¡Está vacío! ¿Algún problema por acá? No, no. ¿Qué problema tiene que haber? No sé qué problema. Pero jamás en Malvinas, Argentina, todo paz, alegría, armonía. Acapulco de México. Acá tenemos palmeras, solo nos falta el mar. Espectacular. Como se dan cuenta, el pulso no me tiembla al verlos a ustedes. Te veo que tenés como un aire así a la mona Jiménez, ¿puede ser? Un aire medio tormentoso. O ese grito que hacés es en medio de la mona Jiménez, ¿no? Ah, ah, no, no. ¿Cómo es el de la mona? Discúlpame, pero el ah, 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 viene legendariamente. ¿Cómo sería el de la mona? Es el oh, oh. Si has tomado la pavina, ah, 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 ah. Pero no sabías de qué primero estaba la ah. De la vocal es cuál era la primera. La ah, 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 ah. ¿Lo conocen a él? Sí, es un personaje de acá, de pavina argentina. Es un... No, 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 no. Así como lo vean. No, no. La cueva, la cueva. ¿Qué música te gustó? Me clino por el rock and roll nacional de 25 y las pastillas del abuelo. En la esquina de mi casa bebe una beba 1x5 con mangos hecho para pinta. ¿Qué toma mientras trabajás? Y ahora estoy tomando un titillo, pero mi copa está vacía. Me vio a un amigo así pinta mejor. No, 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 no. Ahí está, a ver. Mirá cómo nos mira el amigo. Espectacular, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo andás? Dale. Prepárate para entrar en mi cuerpo. ¿Y cómo estás? El punto justo de sota. Espectacular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. ¿Qué opinaste? No hablo. ¿Eh? No, chúl. No, güey. Qué bonito, güey. No hablé nada, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡No hables nada, güey! ¡No hables nada! ¡Ah! ¿La música? ¡Simple! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y bailando? ¿Bailando un poquito? ¡Ah! ¡Ah! A ver si mi copa ir será su turno. No está más rico, no está más fuerte, porque ahí está la copa, hijita. ¿Lo conoces a todo el mundo acá, no? No, todo el mundo no. Todo el mundo sería si... Si me conocieran todo el mundo, pero no me conoce todo el mundo. Acá en Polvorines. En Polvorines. ¡Eso! Ahora te expresaste bien. El 99% me conocen. Con todo el mundo me llevo bien. Gracias a Dios y a todos los santos. Amén. ¿Sos crecientos? Sí, sí. ¡Pero están muy caras las velas! ¡Ah! 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 Cuando nos veamos nos encontramos. Los saltos nos v морó... Los saltos nos llaman... Los saltos nos Verodorines. Un